El presidente de la República, Lenín Moreno, designó a tres nuevos ministros. Juan Fernando Velasco preside la cartera de Estado de Cultura. Monserrat Kramer, la de Educación. E Iván Ontaneda, la de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Los ministros acompañaron hoy al mandatario del gabinete presidencial que se realizó en Baños de Aguasante, en la provincia de Tunguragua, donde se encuentran en alerta debido al mal tiempo. En ese lugar, el presidente Moreno invitó a los nuevos funcionarios a trabajar con ahínco, cariño, tesón y dedicación. Y con relación a los ministros que presentaron la renuncia y que fueron aceptadas, aseguró que quienes dejan esos cargos, sin ninguna duda, tendrán otras funciones en el gobierno, otras actividades que serán beneficiosas para nuestro país.